Estamos buscando siempre, entre todos, seguir apoyando mucho a la UAS, para mí es fundamental. Le tengo un gran aprecio y reconocimiento a mi amigo Jesús Madueña, es un gran rector, va a ser un extraordinario trabajo al frente de la universidad. Y el trabajo en equipo, aquí lo que hay que ver es por Sinaloa, que Sinaloa le siga yendo bien, y la universidad es parte esencial de esa estabilidad en el estado, de esa gobernabilidad. Gracias por ver el video.